El Manchester United y el Borussia Dortmund se clasificaron ayer para los cuartos de final de la Liga de Campeones. El United inglés lo logró con una remontada contra el Olympiakos griego al que venció 3-0 en el Old Trafford con un triplete del delantero holandés Robin Van Pearce. El Dortmund finalista de la pasada edición perdió 1-2 en casa contra el Zenit ruso pero se clasificó sin sobresaltos gracias a su triunfo 4-2 en la ida.